Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Cuando uno está soñando solo, es solamente un sueño. Pero, pero, cuando muchos sueñan juntos, eso es el principio de una nueva realidad. Nuestros sueños, amigas, amigos, siempre llevan y conllevan un significado muy especial. Pero, si nosotros solos soñamos en sentido figurado, no pasa de ser un sueño. Pero, cuando muchas, muchas personas juntan su sueño, ese sueño, amigas, amigos, tarde o temprano, es el principio de una nueva realidad. Los que soñamos con un México mejor, si juntamos nuestros sueños, desde luego que eso será el principio de una nueva realidad.